Cuando Cenatec se ha jugado con los pacientes Este es el cara abriendo a la direita Si es... Declare el enemigo! Me abriendo! Cierro! Loco, Zenatec esa pega, el pega desde cerca Dijo loco, la movilidad que tiene este main Mira, 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 espera ya Wita se lo está haciendo Y es contra, a ver contra quienes que están hablando A7 versus God, Godlike Jonathan, Seagot y Nello Nello Te voy a mandar un recuerdo bueno del Febe No pueden ser largos los videos, recuerda que no Bueno, lo puedo hacer después no, pero después de la screen no creo que vaya a tener tiempo Luego para más Dos, dos, mata a Mofius ¿Qué yo no me he? Dentro del contenedor, dentro del contenedor Clear ¿Qué yo no me he, no me he? Cuidado ¿Qué yo no me he? ¿Qué yo no me he tenido? Te voy a chivir Uuuuh, qué clase de crítico acaba de pegar, loco Estos son de los últimos recuerdos que tenemos jugando a A... 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 Alfa 7 ¿Qué es eso? Salga a la derecha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Está dando el carrito! ¡Está dando el verdadero carrito! Pero el HUD que tienes en la Texas me acaba de dar una idea ahora mismo No la quiero... Bueno, la screen es para practicar, obviamente ¿No? Mover algunas cosas que yo me estaba fijando en la partida anterior Uy, si se lo hubiese llevado también Oye, es que estamos jugando Estamos jugando con dos jugadores nuevos, chicos en el equipo también Eso que no puedo hablar con confianza Tengo que hablar como que yo soy rudo ¿No? Para que me cojan miedo Jodiendo, jodiendo, jodiendo ¿Qué? 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 ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Uf! Inteligente aunque sea luego que se acuerde ahí buscando cabeza de una vez pero no había más nada que hacer ahí eso que ya veo que eso es diferencia de jugadores loco hacen a texas el prefiere una escar L que un M4 loco como que pedo y pega mucha cabeza también que lo que es Sauer no no tú me botaste a mí tú me botaste a mí tú te fuiste PRD subí una reacción tuya el muchacho después Manu pero no hay más de nunca anda alejado el caballero Maratel es cansado es Sauerle esa Sauerle está dura es Sauerle me gusta a la verga loco pero como diablo tiene 20 de pin como diablo tiene 20 de pin el Senna donde carajo que están jugando se acabó la partida y así andaba jugando Senna Texas antes de salir de Alpha Z miren que bien se acabó la partida de la partida y así y así